Bueno, hago este vídeo porque últimamente me habéis pedido mucho que qué rutina sigo, así que nada, simplemente hago este vídeo por eso, porque me lo habéis pedido muchos, así que, sin más dilación, dentro vídeo. Bueno, antes que nada quiero recalcar que no les recomiendo esta rutina a nadie, es decir, no por nada de lo especial, sino porque yo sea especial y nada de eso, simplemente porque cada uno debe tener su rutina enfocada a unos parámetros muy concretos, como puede ser su estilo de vida diario, su tipo de objetivo a seguir en un momento concreto, dieta, suplementación, características propias de un individuo, así que por eso no les recomiendo esta rutina a nadie, eso para empezar. Lo que sí os recomiendo es que en base a estos parámetros, cada uno, ya sea con un preparador o por sí mismo, si tiene ya conocimientos, pues elabore su propia rutina adecuada a la persona. Bien, también quiero decir que no hay rutines mágicas a la hora de enfrentarnos a un periodo de definición o pérdida de grasa, simplemente el éxito de esta etapa va a depender del déficit calórico, es decir, tenemos unas calorías para mantener nuestro peso y si provocamos un déficit, ya sea por dieta, entrenamiento o ambos, una combinación de ambas, entonces simplemente mantener este déficit calórico durante aquellos tiempos va a permitir que podamos ir deshaciéndonos de ese porcentaje de grasa. Bueno, dicho esto, sigo una rutina híbrida, eso quiere decir que combina ejercicios de fuerza por ejercicios a rangos de hipertrofia, no es una rutina fat, no es una rutina push pull leg o empuje tirón pierna, no es una rutina torso pierna, no es una rutina full body, no es una rutina wider, es una rutina muy específica que elabore en su momento, como ya dije antes, enfocado a mis parámetros, unos parámetros muy concretos y en base a eso pues la enfoque. Me parece muy interesante incluir siempre una rutina de fuerza ya sea en volumen, en mantenimiento o en definición, porque en gran medida, sobre todo en volumen, si a la hora de aumentar pesos en nuestras cargas, pues evidentemente manejar grandes pesos, va a llevarnos a una mayor hipertrofia muscular, se va a traducir en mayor hipertrofia muscular porque vamos a imprimirle mayor estrés mecánico a nuestros músculos a la hora de mover grandes pesos. Cuanto a una rutina de fuerza o seguir una progresión de fuerza durante una fase de definición, me parece también muy interesante el gasto calórico adicional que genera, porque son ejercicios que generan un gasto calórico muy demandante. Muy demandante. Y además, bueno, pues sirve para preservar la masa muscular porque si le damos una razón al cuerpo para estar esforzándose a nuestra masa muscular, pues en mayor medida vamos a preservar esa masa siempre y cuando sigamos a una progresión que o nos haga progresar o cuanto menos, a la hora de estar en un déficit, ya se sabe que el rendimiento decae, mantener nuestra fuerza. Esto hará que en gran medida se mantenga nuestra masa muscular y no la perdamos durante nuestra fase de definición. Y luego aparte, pues la combino con ejercicios a rangos de hipertrofia para conseguir congestiones y además pues para llegar a un gasto calórico adicional. Bueno, a la hora de la elección de ejercicios, siempre priorizo sobre los ejercicios multiarticulares o básicos, que como su propio nombre indica, multiarticulares, implican muchísima masa muscular y muchísimas articulaciones. Es decir, de ejercicios como el press banca, press militar, sentadilla, peso muerto o dominada, son ejercicios que realmente son muy efectivos y muy eficientes y no necesitamos eslar cada músculo y hacer 40 series de 80 repeticiones, por decirlo así de alguna forma, de curve, bíceps o extensiones en polea. Creo que lo interesante es condensar la mayoría de esfuerzo en ejercicios que impliquen varios grupos musculares a la vez, y así ahorramos tiempo y realmente enfocamos nuestra energía a donde tenemos que enfocarla. Bueno, respecto a la estructura de sesiones, sería la siguiente, ¿vale? Debería de la siguiente forma. Siempre realizo una progresión en fuerza al principio, esto es los días de entrenamiento de pesas. Siempre realizo una progresión en fuerza de uno de los ejercicios, ¿vale? De ser la dominada, el press banca, como ya he dicho, y aprovecho ese estímulo para realizar un complemento de ese músculo incócrito trabajado a rangos de hipertrofia a modo de recordatorio para dar frecuencia dos semanal a cada músculo, a cada grupo muscular. Además, luego, implico el músculo que voy a trabajar en concreto en ese día y lo trabajo a rangos de hipertrofia, siempre priorizando sobre los ejercicios multiarticulares. Bueno, la estructura semanal lo realizo siempre de la siguiente forma. Realizo dos días de pesas, un día de cardio, dos días de pesas nuevamente, un día de cardio y un día de descanso. Bien, la frecuencia semanal o la frecuencia con la que trabajo cada grupo muscular semanalmente es de dos, es decir, trabajo cada grupo muscular dos veces a la semana. Bueno, el objetivo principal de esta rutina es el mantenimiento de la masa muscular a través de los ejercicios de fuerza, manteniendo siempre esa fuerza. Y además, crear un gasto calórico adicional y llegar a la congestión muscular con los ejercicios a rangos de hipertrofia. Es una rutina con un volumen de trabajo alto y además siempre lo realizo a una intensidad máxima, es decir, siempre utilizo las cargas que mejor me permitan realizar los ejercicios con la mayor intensidad sin que vaya en detenimiento de la técnica. Esto supone un estrés mecánico bastante elevado y si no se lleva un plan nutricional acorde a esta rutina, pues podría ser muy fácil de caer en el sobreentramiento, así que por eso es una de las razones por las que recalco que no le recomiendo esta rutina a nadie. En cuanto al tipo de series, realizo series lineales, es decir, no subo peso, sino que simplemente analizo siempre normalmente las mismas repeticiones, no voy por ejemplo de 12 a 10 a 8 y luego 6, sino que por ejemplo siempre suelo realizar 4 series de 8 repeticiones y siempre mantengo el mismo peso en todas ellas. Los tiempos de descanso para los ejercicios de progresión en fuerza son descansos completos de entre 2 y 3 minutos y para los ejercicios a rangos de hipertrofia siempre hago unos descansos de entre 30 segundos y 1 minuto máximo. Hay que hacer muchísimo hincapié en cumplir el rango de movimiento completo, es decir, si estamos haciendo por ejemplo un press militar no hay que conformarse con bajar la barra hasta aquí, sino que hay que bajar y completar el recorrido del movimiento completo para así asegurarnos un máximo estímulo muscular. Además en los ejercicios, sobre todo a rangos de hipertrofia, hago mucho hincapié también en el tiempo bajo tensión, es decir, la fase concéntrica la realizo lo más explosiva posible, es decir, cuando estamos subiendo por ejemplo la mancuerna en un curl de bíceps, de la forma más rápida y explosiva posible, y la fase excéntrica, es decir, de vuelta a la calma, por así decirlo, realizarla de la forma más lenta posible, tampoco sin dormirnos, pero 2 o 3 segundos será suficiente. Bueno, antes de seguir con detalles y resumiendo, vuelvo a repetir que no es una rutina que le recomiende a nadie, por favor, hago mucho hincapié en esto, porque cada uno, como ya dije en un principio, debe tener su propia rutina enfocada a unos parámetros muy concretos. Yo en principio simplemente no es que sea un superhombre, de hecho todavía tengo muy poca masa muscular, así que todavía no puedo captarme de nada, además no es mi estilo, así que nunca lo haré, así que nunca lo haré, así que nunca lo haré, así que eso, que cada caso es un mundo, y yo en el mío, de momento voy tolerando bien el volumen de trabajo, así que no veo razón ni para bajarlo, ni para cambiar el plan, aunque, siendo sinceros, a estas alturas de la definición ya me va costando un poco. Bien, en Contra Cardio estoy realizando Cardio Hit, 2 sesiones en ayunas semanales, y los realizo de la siguiente manera, estoy realizando carrera, de acuerdo, al aire libre, y lo realizo de la siguiente forma, realizo 10 minutos de calentamiento, a un ritmo cómodo, moderado, por lo tanto, seguidamente hago 6 intervalos, de entre 10 a 15 segundos, a un 90% más o menos, de la velocidad máxima, más que nada porque es muy difícil, por decir casi imposible, estar al 100% durante tantos intervalos seguidos, a tanto tiempo de duración. Entre intervalos, siempre realizo descansos activos, es decir, andando, ya sea a ritmo medio o alto, de unos 60 a 90 segundos. Para finalizar, con unos 5 minutos de vuelta a la calma, como hice, como hago el calentamiento al principio, a torte suave, a ritmo cómodo. Bien, en cuanto a las sesiones de abdominales, realizo 2, y las suelo realizar los días de cardio, después del cardio. ¿Por qué solo 2 a la semana? Porque realmente, no es necesario enseñar el trabajo específico de los abdominales, más de 2 sesiones o 3 por semana, es algo totalmente absurdo, ya lo que de hecho, el resultado de la visibilidad de los abdominales, va a depender de un 75% de nuestra dieta, del déficit calórico, mantenerlo a lo largo del tiempo, y de reducir el porcentaje de grasos. Si ya nos referimos a... teniendo en cuenta este porcentaje, al desarrollo de los abdominales, sí hay que tener un superávit calórico, realizar una fase previa de un 9, para que estos hipertrofines, es decir, que crezcan en tamaño, y un 20% lo va a suponer, de este trabajo, lo va a suponer, aún el trabajo total, teniendo en cuenta el 75% de lo que supone la dieta, el 20% de este trabajo de desarrollo, lo van a suponer los ejercicios multiarticulares, por eso, me parecen tan interesantes incluirlos en una rutina, porque son sumamente esenciales, sin más si queremos desarrollar nuestro core. Como ya dije antes, dominadas, pesos muertos, sentadillas, son ejercicios que implican, a la hora de mantener la postura, muchísimo el trabajo de la pared abdominal, a la hora de implicarse, con músculos estabilizadores. Luego, además, el 5% restante, va a depender del trabajo específico, que en concreto, con un par de sesiones o tres semanales, son más que suficientes, eligiendo unos cuatro ejercicios, de series como máximo, de unas 12 repeticiones, o así más o menos, y ejercicios que sean los más efectivos posibles, como pueden ser, por ejemplo, el dragon flash, las elevaciones de piernas de todo tipo, los crunch, es decir, encogimientos abdominales también de todo tipo, y las planchas insométricas. Quitaos eso de la cabeza, de realizar de 500 a 1000 abdominales diarios, porque es sencillamente absurdo. En cuanto a la rutina de fuerza, que llevo integrada en mi rutina, sigo una adaptación de la progresión 5x5 de bienestar, que incluye los siguientes ejercicios, press militar, press de banca, sentadilla, peso muerto, y dominadas. ¿Cómo realizo los ciclos? Pues voy aumentando los pesos cada semana, es decir, a razón de 2,5 kilos cada semana, más o menos, y sigo esa progresión, hasta que llegue a un punto de estancamiento. ¿Qué ocurre cuando llega una semana en el que llega a un punto de estancamiento? Cuando me están con un ejercicio en concreto, ese día, tiro RM, es decir, busco mi repetición máxima, y una vez que tenga en cuenta esa repetición máxima, miro, contrasto, a ver si la he mejorado respecto a la anterior, o si la he mantenido al menos, y a la semana siguiente, realizo una semana de descarga. En cuanto a los ejercicios de fuerza, la descarga es total, es decir, bajo muchísimo, a un 40% más o menos de mi RM, en los ejercicios básicos de la progresión, durante toda la semana, y a la siguiente semana, reinicio de nuevo la progresión. El cambio aeróbico lo sigo manteniendo al mismo nivel, es decir, sigo realizando HIIT, y los ejercicios a rangos de hipertrofia, simplemente bajo un poco las cargas, es decir, si a lo mejor realizo un curso de bíceps con 8 kilos, pues a esa semana, realizo el curso de bíceps con 6 o 4 kilos, es decir, una descarga parcial, y en cuanto a los ejercicios de fuerza, como ya he dicho, es una descarga total. Bueno, dicho todo esto, os dejo aquí la casaría, la rutina completa semanal, bueno, además de todo esto, complementando a la actividad física, que incluye también a esta rutina diaria, también doy al día como unos 20.000 pasos, que me suponen como unas 800 calorías diarias extra, aproximadamente de gasto calórico. Bueno, y hasta aquí ha llegado el vídeo, si tienes alguna curiosidad, por ejemplo, respecto a la rutina, por ejemplo, como puede ser, ¿por qué realizo en el peso muerto piernas semirrígidas, 10 repeticiones en lugar de 8? ¿O por qué el día de peso muerto, no añado un complemento de hipertrofia ese día, como hago con el resto de los días? ¿O por qué el día sábado, que se supone que es un sábado, con un solo día de cambio, ese día añado progresión en dominadas, es decir, añado un ejercicio de fuerza? Si tienes alguna duda de este tipo, déjamela aquí debajo en los comentarios, y yo procuraré responderte a la mayor brevedad posible. Así que nada, espero que os hayan gustado, no sé, servido a lo mejor algo, en parte, no lo sé, espero que, como me pedisteis, este vídeo simplemente lo he hecho por eso, así que nada, espero que os haya servido de alguna forma. Y nada, si te ha gustado el vídeo, dale like, comenta, suscríbete, es lo que siempre os digo, ya sabéis, este tipo de protocolos que hay que seguir. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, eso sí, lo digo de corazón como siempre. Corazón como están, como están, como están, como están, y como siempre, apropiados días.